Hola, mi nombre es Gonzalo Galleguillos, soy del equipo Los Asadores. Los Asadores nace hace tres años ya, por el amor que yo le tenía a la parrilla, ya somos una tienda online que tenemos más de 70 productos y distribuimos las tiendas de Chile. Con Juan Pablo somos apoderados del mismo colegio donde tenemos nuestro hijo y me junté con él y lo invité a participar en el proyecto Los Asadores. Nos une el fútbol, como jugamos en el mismo equipo de la liga y nos unen también las parrillas, que hemos compartido muchas parrillas en conjunto. Yo tengo un lado que es como más técnico, y Juan Pablo es más innovador, le gusta hacer cosas nuevas. No sigue mucho la regla, pero hasta el momento seguimos dando buenos resultados y todavía no nos sacan de la parrilla. Yo creo que el sello de nosotros Los Asadores es el cariño que le ponemos. A la parrilla, a los productos, al diseño, a todo lo que hacemos, le ponemos al corazón. Bueno, en estos capítulos van a encontrar unas preparaciones extraordinarias. Ustedes las van a poder replicar en la casa, van a quedar como reyes. Se podrán encontrar amigos parrilleros con tips para la parrilla, con nuevas preparaciones. Así que yo lo invito de todo corazón a ver los cuatro capítulos que se vienen durante el mes de octubre, junto a Los Asadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!